Para hacer batenil necesitamos leche, puede ser entera, semidesnatada o desnatada, da igual, con la leche normal va a quedar un poquito más espesilla, pero yo tengo de semidesnatada y para el efecto es lo mismo, la he hecho y ahora necesitamos una cucharada que son 15 mililitros, 15 gramos de zumo de limón o de vinagre de vino blanco, en mi caso yo utilizo el vinagre de vino blanco porque no tengo limones, se supone que da lo mismo, que con limón da un sabor un poquito más fácil, más bueno, pero el resultado es el mismo. Lo tenemos aquí y ahora lo único que hay que hacer es remover y esperar y ahora esperamos cinco minutos y ya veremos el resultado. Bueno ya veis que tiene una pinta como de leche cortada, pues esto está perfecto ahora ya, vemos que si se ha conseguido hacer la batenil o babeurre como le llamaban cuando éramos pequeños. limonada de batenil, para ello necesitamos hacer el batenil que ya sabéis que se hace con una taza de leche y una cucharada de 15 gramos de zumo de limón o de vinagre, cuando ya está cortada, está ya lista. Y vamos a echar, para una taza necesitamos media taza, que son cuatro onzas de zumo de lima. Yo tengo la mitad, así que voy a utilizar la mitad de la batenil. Este tiene el aspecto este que parece que está cortado, pues ya está perfecto. Así que voy a dejar la cámara en el suelo. Si la cogemos también tiene esta pinta de que está así a cuadrillos, como de leche cortada. Vale, pues está perfecta. Así que echamos la mitad en el zumo de limón. Y ahora echamos dos cucharadas de azúcar. Depende de lo golosos que seáis, pues una, dos, hasta tres. Yo como soy golosa le voy a echar dos y lo muevo. Lo movemos, lo batimos. Y listo. Lo podemos meter en la nevera para que esté más frío. ¡Ay! Voy a echarle también media taza de agua para que quede menos espeso. Esto es aproximadamente media taza de agua, un vaso. Y lo echamos para que nos quede menos, más ligerillo. Y ahora sí. Ahora ya nos queda nuestra bebida deliciosa, refrescante y veraniega. El agua está muy fría. Así que se puede beber directamente. Si la cogeis del tiempo, si os sobra, se puede meter en la nevera. Con el resto de buttermil se puede guardar en el congelador, en una bolsa de restas de plástico que tenga cierre zip o en un tarro que no tenga nada de aire por ningún lado y te dura dos meses. Este es el aspecto de la limonada de buttermilk. A ver si puedo hacer que se vea bonito. Y ya está. Gracias por ver el video